el día a día de carmen a ver carmen es una chica de 17 años que tiene todas las inquietudes y todas las ganas de vivir y de disfrutar pues como cualquier otro en su caso es un poco más complicado cuando te toca tener ame que podía tocar tener unas horas más al día en lugar de durar 24 horas tu día podía durar 30 porque es que todo tardas como 10 veces más que el resto y hay veces que me dicen cómo es tu día a día y yo digo bueno mi día a día y mi noche noche porque carmen ella no tiene no tiene fuerza para hacer cambios posturales la pones boca arriba se queda boca arriba si se quiere poner de lado tiene que venir a alguien y ponerla de lado el problema de un niño con ame pues es la falta de de independencia de forma natural vale porque luego la independencia es verdad que se la podemos dar el entorno pues facilitándole un poquito la vida pues poniendo todo un poco más fácil a carmen por ejemplo le gusta mucho jugar a hockey en silla eléctrica bueno incluso este año fue al campeonato de españa pero bueno también a nivel logístico pues pues un lío porque es llévate la silla que si las protecciones que si al final pues tu lucha es pues lo que queremos todos los padres no que nuestros hijos sean pues felices y bueno pues ante todo desde luego es la actitud que tú tengas hacia la vida y cómo lo afrontas que no es motivo de estar feliz no pero pero es verdad que bueno que cada uno puede ser feliz con lo que tiene no hace falta que sea la situación perfecta que además tampoco creo que nadie tenga la situación perfecta